¿Cómo están amigos de Polémica Guanajuato? Saludándoles en esta ocasión, soy Adolfo Manríquez Macías, en este pues martes ya estamos ya avanzando en la semana, me encuentro el día de hoy con el diputado Martín López Camacho, licenciado Martín López Camacho, que es diputado en esta sexagésima quinta legislatura, diputado por Celaya, diputado ¿Cómo está? Gusto saludarle y gracias por aceptar un espacio con nosotros, la agenda apretada también como legislador. Gracias mi estimado Adolfo, gracias por por el espacio a Polémica Guanajuato, les mando un saludo a todo tu tu auditorio, tus seguidores, y no hombre, al contrario, agradecido de que tú nos des el espacio de poder compartir, ¿No? Con los celayenses y más allá de Celaya lo que estamos haciendo desde el Congreso local. El trabajo legislativo terminó en este segundo año, terminó entre comillas, bueno, una gran actividad con las sesiones ordinarias, etcétera, etcétera, viene un proceso de una diputación permanente donde hay muchos trabajos también, algunos mesas de trabajo, algunas comisiones, usted está como presidente de la Comisión de Seguridad, que es una parte fundamental que necesita el país, el estado, y por supuesto Celaya, que es usted donde se encuentra, donde donde vive, ¿No? Y que también la población le exige como diputado de esta ciudad de Celaya. Sí, diputado local por por Celaya, Adolfo, y pues precisamente este periodo permanente, pues le resta ya poco menos de un mes, prácticamente el veinticinco de septiembre. Arranca. Inicia el primer periodo del tercer año y último de esta actual legislatura, donde en este en este periodo que se le suele decir de receso, a mí no me gusta, ¿No? Porque porque para mí no ha sido receso. Bueno, hoy tuvo mucho trabajo usted. Hemos estado en este en este periodo de que terminó el último ordinario al día de hoy, hemos estado visitando todos los municipios de Guanajuato y visitando sus comisiones municipales de prevención. Yo presido la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, una comisión que como bien decías, siempre tiene mucho trabajo y así debe de ser porque hoy guanajuato, los guanajuatenses nos exigen que la prioridad como funcionario público, como diputado local y representante de los guanajuatenses es trabajar el tema de la seguridad, tenemos mucho trabajo y pues bueno, ya ya prácticamente alistándonos para el tercer año que también lo queremos este iniciar a tambor batiente. Diputado Martín López Camacho, usted por lo que veo, desayuna, come, cena, temas de seguridad, que es lo 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 la prioridad en su trabajo como legislador. Sí, Adolfo, pues propiamente presido la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, apoya en su momento por mi grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, pero también por el pleno al momento de de conformar las comisiones, un poco por mi formación como licenciado en derecho, pero también una experiencia interesante que tuve en la Secretaría de Gobierno, ocupando dos subsecretarías, como expresidente municipal, también como diputado local, ya en la legislatura 62, había también formado parte de la legislatura local y que soy un apasionado de los temas de seguridad, quiero decirte que ni yo sé a veces cómo le hago, pero actualmente estudio una maestría en inteligencia para la seguridad nacional y un máster en política criminal, ¿no? Además de las funciones legislativas, las de distrito, las personales, pues para todo tenemos, pero sobre todo lo comento porque el ciudadano nos exige no ocurrencias, ¿no? Este, no, nos exige no simular, nos exige que demos lo mejor de nosotros y en este tema que es seguridad, cuando más, o sea, si yo tengo que ponerme a estudiar para dar un mejor trabajo, que le rinda frutos al guanajuatense, que le rinda frutos a Celaya, así tiene que ser, ¿no? Entonces lo vivimos con mucha pasión y como tú bien dices, ¿no? Todo el día, todos los días trabajamos el tema, el tema de seguridad, tenemos muchos retos y tenemos también muchos compromisos soportados con el anhelo de los guanajuatenses y la esperanza de tener un guanajuato con paz, con tranquilidad, un guanajuato donde se construye ese bien público que es la seguridad. Vienen los trabajos legislativos, como dice, a partir del 25 de septiembre, el tercer año ya de trabajo donde tendrá que cerrar a tambor batiente esta legislatura, el grupo parlamentario del PAN, todos los grupos parlamentarios que existen en esta legislatura, pues trabajar bien para dar resultados, bien las elecciones en ese 2024, es importantísimo, que seguramente pues todos querrán también trabajar por algo en este próximo 2024, bueno, la carrera de un político no debe terminar a veces de un día para otro, viene mucho trabajo, mucha actividad, creo que están bien compactados los bloques y el tema del bloque del grupo parlamentario del Partido Nacional ha trabajado bien durante esta legislatura y la que viene seguramente lo hará, ¿no? Sí, tenemos un programa de acción legislativa que presentamos desde que inició la legislatura, que lo hemos estado trabajando, lo que hemos hecho en la convención legislativa, que tú la conoces muy bien, que es un mecanismo institucional novedoso, que no existe en otro congreso, iniciativas que ya hemos sacado con aprobación, iniciativas que están en tránsito, tenemos un trabajo como grupo parlamentario muy sólido, que esperemos todavía fortalecer más en este tercer año que ya está por iniciar, pero donde lo dices bien, ya es un año con mucha influencia electoral, donde más que ver el espacio para debatir lo ideológico, los temas de partido, creo que el defender una postura política, una postura ideológica no debe limitarte a trabajar por los guanajuatenses con todo lo que se puede hacer e incluso más allá de las ideologías, más allá de los partidos, si es entregarte, porque si quieres que te vaya bien en el 2024, a título personal o como partido, tienes que entregar el mejor trabajo, el elector no se equivoca, el elector donde pone el voto es porque ahí reconoció que hay un trabajo, que hay un esfuerzo, que hay un compromiso y eso es lo que estamos obligados a hacer. Diputado, usted tiene 43 años de edad, dice bien la tarea, estar revisando un poco acerca del trabajo de usted, edad, lo que ha hecho, lo que ha realizado, una edad muy buena para seguir trabajando con expertise, viene la elección para este 2024, hemos visto en redes sociales, hemos visto en todos lados, suena totalmente que usted quiere ser presidente municipal de Celaya, hay varios tiradores, tanto por el Partido de Acción Nacional como otros más, Celaya indudablemente es una ciudad complicada para poder gobernar, para poder ser presidente municipal, indudablemente lo que es el, podría ser un dolor de cabeza, entre comillas, para un gobierno estatal también por la situación que se ha dado durante tanto tiempo. ¿Usted quiere ser candidato a alcalde de Celaya, diputado? Sí, lo he manifestado, Adolfo, que quiero ser candidato a presidente municipal de Celaya y quiero ser el próximo presidente municipal de Celaya. Obviamente yo pertenezco a un partido político, estoy esperando los tiempos, las formas en cómo se vaya a dar pues el nombramiento, el voto de confianza de quien sea el candidato por parte del Partido Acción Nacional. En Celaya están mis sueños, está mi familia, están mis anhelos, y creo que hoy justamente el lugar que ocupo en el Congreso del Estado, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, me hace tener un conocimiento mayor de este tema. En el Congreso local me ha tocado generar consensos con las distintas fuerzas políticas en el Congreso, hemos salido bien, las iniciativas más importantes del Congreso en materia de seguridad han salido por unanimidad, tuve la oportunidad de ser ya presidente de un periodo en el Congreso local y lo que me distinguió fue la manera de hacer consenso, la manera de dialogar y dejar la parte mala de la política, ese pataleo debajo de la mesa, ese atacarse sin razón, no es mi estilo, nunca ha sido. Vi la forma de construir consensos, construir puentes de comunicación y a pesar de que fue un periodo con temas muy difíciles, salió muy bien y a quien más le pueden exigir los celayenses en términos de ser candidato presidente municipal en el tema de seguridad, que es la prioridad en Celaya, es a un servidor por el lugar que ocupo, por estar involucrado en los temas de seguridad, por incluso ser crítico en ocasiones del propio trabajo en materia de seguridad desde federación, estado e incluso municipio aquí en Celaya, a quien más le puede exigir el celayenses a un servidor. Vamos a ver qué dice el partido Acción Nacional, también lo he comentado, si de repente el proceso no es lo justo y lo equitativo que a mí me gustaría que fuese, pues nos queda la opción de candidatos independientes, no, buscar la candidatura independiente. Tengo un equipo muy sólido, tengo un equipo que está dispuesto a trabajar también si esta fuera la opción, pero vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué dice el partido Acción Nacional, soy militante, soy miembro activo de Acción Nacional, me gustaría esa vía, pero también entiendo que hay momentos en los que tienes que ser muy objetivo, tienes que ser muy firme con lo que quieres y sobre todo lo que le puedes poner para construir este bien público que tanto requieren los celayenses, que es el tema de seguridad. Estoy en mi momento, yo lo he manifestado en distintas ocasiones, quiero ser el candidato a presidente municipal de Celaya porque quiero ser el presidente municipal de Celaya que pueda hacer un trabajo muy importante, un trabajo productivo, un trabajo que permite recuperar a los celayenses su tranquilidad. Tiene un gran problema y un gran reto realmente la persona que pueda manejar la presidencia municipal de Celaya, la quiere de nueva cuenta, parece ser Javier Mendoza Márquez, parece ser una elección consecutiva, parece que también por ahí está secretario Pablo Bañuelos, hay mujeres también que podrían bien, así que el partido dice pues va mujer, pues ahora sí que hacerse un lado, ¿no diputado? Todos los perfiles, Adolfo, mujeres, hombres, en el PAN y en otros partidos, todos son buenos, ¿no? Yo lo que te he comentado hace unos segundos, no soy una persona de atacar, no soy una persona de confrontar, donde no hay razón, yo creo que todos aquellos, todas aquellas personas, mujeres y hombres, algunos compañeros míos, algunos amigos míos que tienen este anhelo, es válido, es válido totalmente, si lo importante es trabajar por Celaya, ¿no? Donde lo importante debe ser Celaya, no los partidos políticos, no un equipo reducido de personas que quiere detentar todo el poder, ¿no? Y utilizarlo para beneficio de unos cuantos, eso no es poner a Celaya por delante, entonces yo creo que todas las personas que tienen esta intención, yo les deseo la mejor suerte del mundo, ojalá nos podamos encontrar compitiendo por esta gran responsabilidad, y yo estoy seguro que a más talento de los que nos toque ser candidatos y candidatas, a más calidad de las propuestas de quien nos toque ser candidatos o candidatas, hay un gran ganador que es Celaya y los celayenses. En caso de que el Partido de Acción Nacional no le dé a usted la oportunidad de poder contender, de poder entrar para poder ser el candidato a la presidencia municipal de Celaya, comenta usted que podría irse por la bien dependiente, si le llamo a otro partido político, ahí no aceptaría. Tengo invitaciones de partidos políticos, Adolfo, también lo he hecho público, les he dicho que por el momento no, primero por respeto al Partido de Acción Nacional, para yo tomar muy en serio una propuesta de otro partido, tendría que dejar mi militancia en el Partido de Acción Nacional, un partido que me ha dado mucho, un partido que siempre me ha abierto las puertas, hoy no es mi intención irme a otro partido político, si quisiera o quiero un proceso equitativo justo donde quien vaya a ocupar esta candidatura se dé en un consenso, se dé en una lluvia de acuerdos y sobre todo en un proyecto donde lo importante sea Celaya. Si no es así, también tengo el derecho a inclinarme y decidir empujar un proyecto independiente donde también es importante darle oportunidad a la gente de que tengan un proyecto en mano donde no haya partidos políticos, también es importante. Es valido también. Claro, claro, es valioso porque esto, un proyecto independiente, quien lo hace fuerte, pues es el apoyo de la gente, la confianza de la gente, el respaldo de la gente es quien hace fuerte un proyecto independiente, entonces. Bueno, Javier Mendoza fue independiente en la contienda contra el Virapaniagua. Así es, así es correcto, entonces vamos a esperar, estamos hoy en ese tema de ver qué pasa en el Partido de Acción Nacional, tú sabes, el partido también está en un proceso para en pocos semanas, meses, resolver otros temas que también son importantes como la candidatura a la gubernatura del Estado, candidatos a senadoras, senadores, a diputadas, diputados federales y locales, los restantes 45 municipios. El PAN está en ese proceso, vamos a esperar el tiempo prudente, pero sin descartar que pueda para mí ser un horizonte muy claro la candidatura independiente. ¿Eso hablaría de una ruptura o no? O solamente decir yo no me peleo con ustedes, solamente no quieren, vamos con un camino. No, no, pelearme jamás, simplemente tengo un proyecto cimentado en poder darle a los celayenses paz y tranquilidad y recuperar un ambiente de seguridad que es lo que anhelan los celayenses. Hoy por el tiempo y por la experiencia y por por los lugares que ocupo, reitero, es o más bien los ciudadanos a quien más le pueden exigir en tema de seguridad es a un servidor. No lo veo como un tema de presumir, ¿no? Lo ves si a un político, los celayenses, le pueden exigir, estando en esa competencia municipal, porque hoy tengo una competencia que es legislativa, ¿no? Donde no, donde hay que respetar y hay que tener muy bien claro las facultades y las competencias que tienes entre ser diputado y ser ya parte del ejecutivo municipal. Pero bueno, estoy en esa intención y seguramente les haremos saber en su momento las decisiones que vayamos tomando. Con el trabajo que tiene hoy en día legislativo, como parte importante presidente de la Comisión de Seguridad, podemos decir que quiere, puede y va a ser presidente municipal de Celaya, Martín Obrero. Es correcto, es correcto. Estamos con un proyecto sólido, estamos o estoy convencido de que con el equipo que tengo podemos sacar un compromiso. Si el partido nos da esa confianza o si lo tenemos que empujar como independiente también, mi equipo es fuerte para sacar este compromiso. Diputado, una ciudad como Celaya con más de medio millón de habitantes, bueno, más la gente que viene a trabajar, más, menos los que se han ido, en fin, una ciudad que es el empujón que necesita. La verdad es que Celaya no iba mal hace varios años, pero todo se descompuso, se hizo bolas el engrudo, digamos, en esto, para no detonar de nuevo la economía. La verdad es que vemos ciudades un poco de menor cantidad de habitantes que han desarrollado mucho más todavía y Celaya está estancado. Vemos el comercio, vemos los negocios que están cerrados, o sea, y la gente que tenía sus negocios o trabaja puerta cerrada, o trabaja, o ya se fue de aquí, o del plano cerró, y los que rentaban sus locales, pues también ya no ganan ese dinero, diputado. La verdad es que es urgente desde el gobierno federal que venga a ayudar a Guanajuato y que venga a ayudar a Celaya, ¿no? Sí, desafortunadamente la inseguridad, Adolfo, se convirtió en un riesgo para Celaya, y que además hay que decirlo, Celaya carga mucho sobre sus espaldas, lo que pasa en nuestros municipios colindantes. También, sí, 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 también. Celaya es un municipio estratégico de la región Lajabajío, muchísimo peso, y de Guanajuato, del estado también, y de esta parte del país, también por la ubicación de Celaya. Entonces, ese bien público que se tiene que construir, que se llama seguridad, tiene que generarte una mejor calidad de vida, ¿no? Que tenga una influencia positiva sobre aspectos políticos, sobre aspectos económicos, sobre aspectos sociales, donde la gente pueda emplear cualquier negocio que quiera, pueda abrir con tranquilidad la cortina de su local, de su comercio, donde puedan aventurarse, abrir una empresa sin tener riesgo, que alguien va a llegar a perjudicar ese proyecto económico, ese proyecto de vida, donde los estudiantes puedan ir a la escuela sin tener ningún temor de que algo les pase en la vía pública, de que puedan tomar cualquier modalidad del transporte público y también sin riesgo. Eso es lo que el celayense hoy por hoy anhela, lo que nos pide a los funcionarios públicos. Te lo comento, tu servidor, que semana tras semana estoy recorriendo distrito y entre recorrer distrito, entre las funciones inherentes a la diputación, las pláticas con amigos, con compañeros, con sectores, te he de decir que de repente muchos de los temas que en el pasado eran prioridad en un municipio como celayo y dicen, a ver, espérame, esto acá es seguridad, ¿cómo me siento seguro para llevar a cabo mi proyecto de vida que tengo como celayense? Y eso es lo que le apuesto. A darle a los celayenses esa tranquilidad que requieren para llevar a cabo su proyecto de vida. Diputados, sus redes sociales también lo pueden encontrar, ya lo vimos en TikTok también ahí, este, haciendo de todo y no nada más la imagen del político de seguridad, pues también tiene su casa, también lava ropa, también le toca ahí por las tortillas, este, todo. Prácticamente ya las tecnologías digitales de la formación, pues ya prácticamente nos tienen que llevar a la cercanía con nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, pues creo que todas las sabidas y por haber, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, que es algo nuevo que estamos ahí explorando, y el TikTok, ¿no? Donde también tiene su peculiaridad el TikTok, pero donde sin lugar a dudas en cada una de ellas, el celayense, puede darse cuenta quién es Martín López Camacho, qué hace en su día a día, qué hago con el trabajo y con la responsabilidad que me dejan, y que seguiremos picando piedra, Adolfo, porque celaya lo vale, con política o sin política, seguiremos trabajando por celaya. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias por regalarnos este espacio, es el diputado Martín López Camacho, quien es diputado en esta sexagésima quinta legislatura, ya platicamos mucho acerca de lo que viene en este trabajo legislativo, quiere ser presidente municipal de Celaya, tiene los argumentos, preside la Comisión de Seguridad Pública y Comunicación, que es fundamental para un buen trabajo en el Estado, indudablemente nosotros estamos muy involucrados en el Congreso del Estado, vamos muy seguido, y se aún no cuenta de todo el trabajo que desarrollan, creo que es uno de los congresos a nivel nacional que más trabajan, el Congreso del Estado de Guanajuato, los 36 diputados, algunos más, algunos menos, pero tienen una gran actividad. Entonces, pues, enhorabuena y veremos qué es lo que le dice el Partido de Acción Nacional, veremos qué es lo que dicen los alayenses también en este próximo 24. Diputado, le agradecemos mucho. Gracias, un saludo a todo tu auditorio, a tus seguidores, Adolfo, y seguiremos platicando. En algún momento te platicaré qué estamos haciendo con la convención legislativa, una visita a 46 municipios que nos ha dejado mucho el conocer cada realidad de nuestra patria chica, que es Guanajuato. Ya lo hizo, ya lo hizo. Prácticamente estamos ya en la recta final, treinta y dos. Bueno, ¿cómo le ha ido? Digo. Treinta y dos de cuarenta y seis, donde vamos a entrevistarnos. Eso no lo hacían, diputado, o sea, realmente acercarse, anteriormente los los diputados esperaban que llegara la gente, hoy en día esta legislatura están saliendo y usted está saliendo a los municipios también. Fíjate que desde que estaba en campaña, Adolfo, he dicho algo que debiera ser la forma en como un legislador debe trabajar es el trabajo de un legislador no inicia en la curul, más bien allí debe determinar por qué antes está el contacto con tu ciudadano. Hoy no puede haber una un trabajo en favor de la seguridad vista desde el legislador, si no toma en cuenta los municipios, porque cada realidad de los cuarenta y seis municipios es importante para saber dónde tienes que poner las decisiones y dónde tienes que poner el trabajo. Y no es lo mismo que platique con la gente de Jichú, que platique con la gente de Irapuato, Sila o León, ¿no? O que platique con la gente de Tierra Blanca y platique con la gente de Celaya. Son realidades distintas que hay que atender, no se ha dejado mucho, en estas comisiones están los alcaldes, alcaldesas, los jefes de seguridad, los gobiernos, transversales, nos hemos dado cuenta de lo que hacen en materia de prevención al delito, nosotros vamos y le hablamos de prevención social, estamos midiendo cómo van con el sistema de justicia cívica, que es algo muy, muy importante, pero sin lugar a dudas, el hecho de que sientan que una comisión de diputados, o que el presidente de la comisión de seguridad va a un municipio, se mete con el gabinete, se mete con el ayuntamiento y platica de tú a tú lo que se está haciendo, deja una mejor expectativa y una esperanza de que las cosas se pueden hacer bien. Yo también lo he dicho, en el tema de seguridad, la estrategia que hagas no te da resultados al día siguiente, no se dan resultados a corto plazo, si son constantes, a mediano empiezas a ver alguno, a largo y a muy largo plazo, pero esto te ayuda a hacer estrategias y planes consolidados. ¿La clave es prevención, diputado? En tema de seguridad hay dos claves, prevención social de la violencia y la delincuencia, visto desde los gobiernos municipales que debe ser su razón de ser. El policía municipal debe ser un policía de proximidad, debe ser un policía cercano, debe ser un policía de intervención, debe ser un policía que sea el que mayor confianza tenga para con su ciudadano y llevar a cabo la prevención social, atender las causas, involucrarse con los problemas, inhibir los factores de riesgo del delito, inhibir las conductas antisociales, ayudar a la cultura, la legalidad, es lo que le genera al ciudadano decir, confío en mi policía, tengo confianza de darle información, tengo confianza de decirle que está pasando esto, tengo confianza de darle un reporte, tengo confianza de decirle quién es mi vecino y que hay algo extraño. El policía que no hace esto no le da confianza al ciudadano. Y la otra es la institucionalidad, Adolfo. Es un error y yo en parte me adjudico un poco esta teoría, que cada tres años estemos inventando el hilo negro y estemos partiendo de un punto cero. Si cada tres años nos queremos inventar estrategias y planes, no nos damos cuenta de cómo estamos afectando a toda una gestión de gobierno municipal, pero sobre todo los policías, que en tres años se capacitaron, entendieron, se comprometieron con una forma de trabajo, con unos programas, con unos planes para lograr ciertos resultados y después llegan otras personas que no necesariamente el cambio debe ser de partido, a veces hasta sin cambiar el partido hay cambio, les cambian totalmente los planes, los programas, y el policía dice bueno, y entonces lo que hice en tres años y me estaba dando resultados, hoy es empezar de nuevo. Esa parte le duele mucho a la gestión municipal en tema de seguridad pública. Sí, la verdad es que lo vemos históricamente, sobre todo las presidencias municipales, pues cada tres años se le promete un Dubai, ¿no?, a la población, en cualquier ciudad, llega uno, observa, ve el paso de los tres años y pues no sirvió de nada, o sea, la cosa no funcionó. Y algo importante, Adolfo, y yo creo que esto también le debe, le debe interesar mucho al ciudadano. Ya platicamos que hay una jornada electoral importante, constitucional, completa, en el dos mil veinticuatro, y yo creo que el ciudadano tiene todo el derecho a exigir de quien sean los candidatos a propuestas viables y de calidad en materia de seguridad. Aquel candidato que quiera ir a te adorar la píldora, con las propuestas de antes, o queriendo nada más brincar el compromiso de que se gane su voto con ideas fantasiosas, con ideas que no tienen ninguna razón de ser y que más bien se engaña con el afán de conseguir un voto, creo que el ciudadano debe poner un alto. Requiere, y el ciudadano debe ser exigente de sus próximos candidatos, sobre todo en temas de seguridad. pública. Debe exigir propuestas y un trabajo viable y de calidad para que esto mejore. Y la verdad es que lamentablemente muchas veces al ciudadano se le olvida lo que le prometió el político, eso lo vemos en todos los colores, en todos lados, y creo que siempre, cada tres años decimos, ya es hora. Y porque en seguridad como en los otros temas no puede haber simulaciones, Adolfo. Yo le digo, si a ti te duele una muela, vas con el dentista, no vas con el traumatólogo. Así es en la función pública, ¿no? O sea, la función pública del ciudadano exige que a cada oficina que vaya, esa gente sea profesional, sea especializada y sepa lo que está haciendo y en seguridad, bueno, pues ni qué hablar. Diputado, abierto los micrófonos para cuando usted guste. Gracias, doctor. Y esperemos adecuarnos ahí a su agenda, a sus espacios también, como legislador tiene bastante trabajo, y más en el tema de seguridad, que es algo que le apasiona aparte, que lo trabaja y que está como presidente de esta comisión en la Cámara de Diputados. Es diputado por esta ciudad de Celaya, pero legislando para todo el estado de Guanajuato. Diputado Martín López Camacho, en esta entrevista que nos podremos llevar dos, tres horas que hay mucho que platicar. Muchas gracias. Soy Adolfo Manríquez Macías para todo el estado. Gracias, que tengan excelente día. Hasta la próxima.